Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a por una cacería rápida de un Diablos de rango alto con la ballesta pesada de asistencia, el cañón Taroth, el que sostiene en el evento de Curve Taroth. Es la mejor ballesta banito que hay. Y vamos a ver lo fácil, bueno, lo rápido que se puede llegar a hacer abriendo dónde y cómo hacerlo. Vamos a volver. Sabéis que los puntos débiles, el mejor punto débil, el más grande, el más fácil al que se puede acceder y más con esa distancia desde la que tenemos que atacar con la ballesta, que es muy cerca, se mueve mucho y tienes que apuntar muy bien, ¿no? Es un poco lioso con la vista de la cámara y demás, pero por eso el punto débil más fácil son las alas. Ahí es donde tenéis que intentar atacar pues casi siempre. Si tenéis la cabeza a tiro, atacáis a la cabeza, pero las alas es el mejor punto. Concentrad el ataque en las alas y lo vais a tener mucho más fácil. Cuando se os ponga de espaldas podéis atacar también la cola, es otro punto, pero con las alas es donde más fácil vais a poner. Como llevamos el manto de firmeza, no os tenéis que preocupar de rango alto, no os tenéis que preocupar si os mete un par de viajes, uno o dos, ¿vale? El manto de firmeza os va a cubrir perfectamente y podéis seguir atacando a saco allí, a las alas, ¿de acuerdo? Intentaremos evitar, en este caso lo hemos evitado. Nos ha hecho una carga pero la hemos evitado porque estábamos huyendo y ya está, ¿veis? Ah, el diablo es negra, pero bueno, podéis usar una cápsula boñiga para quitarlo de en medio, pero eso os quita tiempo, ¿vale? Pues ya está, así ha sido. No usáis medio cargador, o sea, no usáis ni siquiera el cargador entero. Vamos a ver el equipamiento. Vale, sí, se queda descansando. A ver. Aquí está, ¿lo veis? Le metemos supresor, ¿vale? Una modificación de supresor a la avista que viene muy bien, ¿eh? Podemos atacar más rápido y el daño no baja prácticamente. De hecho, creo que incluso mejora algo, una cosa que, bueno, aquí tenéis lo demás, afinidad, disparo a un amigo, ¿vale? Punto débil. Y vamos a ver, porque en principio, menos de dos minutos, minuto y pico. O sea, ahí está, 1.43, ¿vale? Ahí tenéis la recompensa. Suele dar, el diablo os da la gema Weaver, que es más o menos genérica, el extracto de poder y el cuerno. Esto es material para equipamiento y el extracto es para el zumo de poder, es para consumible. Bueno, pues, os haya gustado y nos vemos en otro. Chao.